Y cambiando de tema, les comentamos que un grupo de sindicalistas de Aeronáutica Civil amenazan con tomar el edificio si no son atendidas sus peticiones. Y nos comunicamos con nuestro compañero, quien tiene más información al respecto. Daniel Coyín, adelante. Buenos días. Muy buenos días, efectivamente. Y es que nos encontramos en la sede de Aeronáutica Civil, en la zona 13, en donde hace unos instantes se han tomado las instalaciones de Aeronáutica Civil con el fin de que se mantenga las plazas laborales de varios trabajadores que fueron destituidos, según se indica, por reestructuración de la institución. Asimismo, se ha destituido a operadores de control de terminal aérea, según se ha indicado por miembros del sindicato que están en ese momento. Hace un instante ha ingresado el director de Aeronáutica para solventar dicha situación. Sin embargo, hay complicaciones. La medida que están tomando los trabajadores es tomar por completo las instalaciones y también paralizar las operaciones aéreas, a lo cual, según se ha indicado por autoridades de Aeronáutica Civil, entre este día, en el transcurso de este día o mañana, se estarían solventando también los salarios pendientes. Sin embargo, el grupo de trabajadores se están oponiendo a dicha medida, con lo cual se espera entablar un diálogo, una mesa de diálogo para solventar esta situación. Hasta el momento están cerradas completamente los accesos a Aeronáutica Civil. Sin embargo, las operaciones aéreas continúan. Pero de no lograrse acuerdos con la mesa técnica que se está tratando de instalar en este momento, pues las operaciones aéreas podrían verse paralizadas. Hasta el momento, según el último reporte, las operaciones en el aeropuerto Mundo Maya están estables. Sin embargo, también un grupo de trabajadores allá en Petén está analizando tomar nuevamente las instalaciones y evitar el arribo de vuelos internacionales y nacionales que se dirigen hacia esta jurisdicción. También acá en el aeropuerto internacional Aurora está a la expectativa, ya que varios vuelos de altas autoridades, en este caso de delegaciones internacionales, estarían arribando para la toma de posición del presidente electo Jim Morales, a lo cual, si se complica la situación acá, podría paralizarse todo el tráfico aéreo acá en el aeropuerto internacional Aurora. Continúe en sintonía de TN23. Estaremos informando minuto a minuto todo lo que acontezca acá en la toma de las instalaciones de Aeronáutica Civil. Con esta información, retornamos al test principal.